Y va saliendo el barco de Jalabahía Oiga marinero, oiga capitán, oiga marinero mi hermano, oiga capitán El amor que quiero se van a llevar, el amor que quiero se van a llevar Y va saliendo el barco de Jalabahía En la barandilla mi nombre gritaba, en la barandilla baranda mi nombre gritaba Y yo aquí en la orilla lloraba y lloraba, y yo aquí en la orilla lloraba y lloraba Va saliendo el barco de Jalabahía Va saliendo el barco de Jalabahía Angelito Branco se me va María Angelito Branco se me va María Sopla viento, sopla, tráila de regreso Sopla viento, sopla, tráila de regreso Para que en su boca pueda darle un beso Para que en su boca, boca pueda darle un beso Va saliendo el barco de Jalabahía Va saliendo el barco de Jalabahía Angelito Branco se me va María Angelito Branco se me va María Ayer yo podía, hoy ya no podré Ayer yo podía, podía, hoy ya no podré Verme con María al amanecer Verme con María, María al amanecer Va saliendo el barco de Jalabahía Va saliendo el barco de Jalabahía ¡Ay, delito gran, José de la María!